Buenas tardes Pues me acabo de encontrar con En mi archivo de De historias De esas historias que traes En la cabeza y luego se te olvidan Y luego te vuelves a acordar de ellas Tres historias Nada más que las voy a platicar En diferentes videos Y la primera de ellas Es de Doña Juquita A que no saben ustedes Quien fue Doña Juquita Pues Doña Juquita Fue una señora Muy arreglada ella Ya de edad avanzada Que vivía en la calle de Amatlán En la colonia Condesa Doña Juquita Era la mamá de Del presidente de México En esos tiempos De José López Portillo Yo la La conocí de lejos En la calle En esa calle Precisamente de Amatlán Pues resulta que Que por esos tiempos O por esas temporadas Nos encontrábamos Participando Colaborando con Con un coro De música sacra De música polifónica Que se llamó Posiblemente todavía Por ahí anden algunos Elementos Que se llamó El Orfeo Ciudad de México Pues un día Nos dijo El director De ese coro Guillermo Mateos Nos dijo Que íbamos a Que nos habían invitado A una colaboración Porque era Cumpleaños De Doña Juquita Entonces nos citó Ahí en la calle De Amatlán En la colonia Condes Les digo En los tiempos De López Portillo Entonces como fue El cumpleaños De esta señora Pues hubo Un festejo Recuerdo que Entre los participantes Y todo se organizó Ahí en la calle O sea nadie Nadie entró a la casa Posiblemente porque Por la casa No era tan grande Como para tanta gente Y recuerdo Que entre los participantes Estaba el maestro Daniel García Blanco Amigo de Jorge Saldaña Un gran músico Llevó ahí un grupo Creo que de Oaxaqueños Que cantaban y bailaban También estuvieron En esa ocasión Un trío Que pues Ya les perdí la pista Pero eran Muy buenos guitarristas Y cantantes También De música popular El trío Los Morales Que luego les decían Los Inmorales ¿No? El trío Los Inmorales Pero no Muy buenos Muy buenos intérpretes Y cantantes Ellos en algún tiempo O en algunas oportunidades Que tenían Acompañaban a A este otro músico Cantante Fallecido Oscar Chávez Los Morales Hubo varias Varias personas Varios artistas Varios grupos De baile Y todo Porque era cumpleaños De Doña Cuquita Y a nosotros Nos invitaron Pues a cantar Con el Orfeón Ciudad de México Pues ¿Qué canciones Debieron haber sido? Pues a lo mejor La Paloma De Iradier Posiblemente El Caminante Del Mayapa Con Hugo Norman Como Primera Voz Hugo Norman Y ¿Qué otra canción Hubiera sido? Porque por lo general El Orfeón Tenía Un repertorio Clásico Y otro Popular A lo mejor El Alma Llanera De Pedro Elías Gutiérrez La canción El Joropo Venezolano Fue una actuación Corta Doña Cuquita Salió Hacia la entrada De su casa Se asomó Ya muy grande La señora Ya a estas alturas Pues ya debe De haber fallecido Pues ya falleció López Portillo De su mamá ¿No? También Se asomó A la calle Para agradecerle A las personas Creo que también Estaba Jorge Saldaña Mi cuate Jorge Saldaña El locutor Del canal Pues que Quien sería En ese tiempo Y me visión Es que me pierdo En el tiempo O el canal 3 Creo que también Estuvo Jorge Saldaña Ahí como Organizando Ahí todo El evento Y también A un lado De ella Se asomó La hermana Del presidente Margarita López Portillo Acordemos que Doña Margarita También También tuvo Un puesto Un puesto Público Que le dio El hermano A ella Le gustaban Las poesías De Sor Juana Presentaba Libros Y Todo este tipo De cosas En relación A Sor Juana Pues ya Se acabó El evento Del cumpleaños De Doña Coquita No recuerdo Que otros Que otros Elementos Artísticos Hayan ido Ya nada más Me acuerdo Desde Del Trio Los Morales A lo mejor También fue Humberto Cravioto Quien sabe Habría que Preguntarle A ella Cuando lo vea Pregúntele Si él estuvo Ahí Fue alguna vez No estoy muy seguro Pero de los que Si recuerdo A Daniel García Blanco Como director Musical Pues nosotros El Orfeo Ciudad de México Y el Trio Los Morales De ese me acuerdo Perfectamente De los demás Si fueron o no fueron Pues quien sabe Pero así fue El cumpleaños De Doña Coquita En la calle De Amatlán En la colonia Condesa En la ciudad De México En los tiempos Que José López Portillo El licenciado José López Portillo Era el presidente De México Entonces pues Su mamá Pues obviamente Tenía la vara Alta Una señora Muy elegante Arreglada Como una persona De su edad Y muy sonriente La recuerdo Doña Coquita En su cumpleaños Bueno Eso fue todo Amiguitos Ahí luego me acuerdo De la otra historia Y se las platico Con mucho gusto De la otra historia Y se la Ok Y se la Y se la